Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperamos que lo disfruten. Con ustedes, el Pastor Bill Johnson. Hebreos capítulo 12. ¿Por qué no ver en sus Biblias? Por favor, en el libro de Hebreos capítulo 12. Las cinco personas más aterradoras que conocí en mi vida, las personas más aterradoras eran todas amargas. Creo que el vicio o la iniquidad más aterradora es el vicio de la falta de perdón, amargura. No conozco nada que destruya o arruine una vida más rápido que sea comúnmente aceptada como casi una virtud en algunos círculos. Algunas personas lo llaman discernimiento. Para el amargo, la amargura siempre es justificable. Siempre hay razonamiento detrás del resentimiento, la amargura, la falta del perdón. Mi virtud favorita es el agradecimiento. Es como si aislara... Es como si aislara a una persona de las cosas que normalmente contaminarían y harían que la persona trapezara o se lastimara, sea lo que sea. No significa que nos evita el olor. Simplemente nos mantiene en un lugar saludable. La gratitud es tan extraña que puedes comer en la casa de un vecino para ponerla en un contexto de Nuevo Testamento y que ellos hayan ofrecido su comida a los demonios. Una comida que podría lastimarte. Pero en el caso de que te invitaran a esa comida, la palabra de Dios en oración puede santificar esa comida. En el contexto de la oración, está la oración de agradecimiento. De hecho, la acción de gracias descontamina lo que estaba en tu contra. Todo el asunto del agradecimiento en la vida de una persona, si pudiera ir al extremo opuesto, mi virtud favorita sería el agradecimiento. El vicio más aterrador o la iniquidad es la amargura. He trabajado con personas durante muchos años en el Ministerio Pastoral y Consejería. Esa clase de cosas. Estoy contento de no aconsejar más. Gracias, Jesús. Hay una canción en mi corazón ahora mismo. No tenemos tiempo para eso ahora, pero está ahí, está ahí. Pero yo solía aconsejar. Ya no lo hago más. No sé si lo mencioné, pero ya no aconsejo. Estoy tan agradecido que me voy a olvidar de lo que estoy hablando. Estoy muy agradecido. Estoy aislado de todo lo demás porque estoy muy agradecido. ¿Escuches la pregunta? ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Me encanta John Winberg. Creo que John Winberg que dijo, no sé por qué querría tener uno, no son buenas mascotas. Para mí parece ser la respuesta más razonable. Pero la Escritura en realidad advierte a los creyentes, no den lugar al diablo. Entonces el punto es que un cristiano puede darle un lugar de influencia al enemigo. Pablo en Efesías 4 advirtió contra dar un lugar de influencia. He visto en los grupos de personas con los que he trabajado durante los últimos 40 años, las tres áreas que más abren a las personas a lo demoníaco. En mi opinión son el abuso de drogas, específicamente alucinógenos, la inmoralidad sexual, especialmente la perversión. Y la tercera es la amargura. Los cinco personas más temibles que conocían mi vida tienen una cosa en común. Estaban amargados más allá de la razón. Toda amargura está más allá de la razón, pero estas personas estaban poseídas por el espíritu de amargura. Una de ellas era alguien con quien trabajé aquí en Redding. Traté de liberarlo, pero él siempre se negó. Luego los de Weaverville, ambos estaban en prisión por asesinato. Ambos mataron personas después de rechazar un intento de liberación de la amargura. La amargura es en realidad el espíritu de asesinato en pañales. Es el asesinato sin desarrollar. Si pasa a ser un acto violento o no, no es el punto. Es lo que se hace en el corazón de la persona amargada e implacable. Para mí, la parte más aterradora de todo esto de la falta de perdón, lo leeremos en unos minutos cuando lleguemos a Hebreos 12, es la declaración de que la falta de perdón contamina. Entonces, si pudieras imaginarte esto, esta es la persona que me amarga. Yo soy la persona amargada, esta es la persona que me amarga. Lo que pasa es que la falta de perdón, la amargura que hay de mí me contamina. Contamina a todos los que están bajo mi influencia y no le hace nada a la persona con la que yo estoy molesto. Es la cosa más loca. Es como beber veneno. Alguien dijo que es como ver verano y esperar a que alguien más muera. Ya sabes, la amargura en realidad destruye el recipiente en el que está. Y nosotros somos personas redentoras. Si entendiéramos cuán indignos del perdón del Dios y si lo entendiéramos esto, el perdón de Dios y que aún así fuimos perdonados. No creo que sea posible ver lo poco merecedor que soy y que aún así Él me perdonó. ¿Cuánto más debo perdonar yo incluso en la peor situación de la vida? Perdonar. Perdonar no significa volver a confiar. La confianza tiene que ganarse, el perdón no. Jesús enseñó varias cosas sobre el perdón. El apóstol Pablo enseñó varias cosas que creo que serían dignas de resaltar. Una es que el perdón que recibimos es proporcional al perdón que damos. La oración que tanto amamos en la tierra como en el cielo concluye con la afirmación de que somos perdonados de acuerdo al perdón que damos a los demás. Vi este video, es un video muy real de un caballero que fue resucitado entre los muertos. Estaba absolutamente aterrizado por la experiencia debido a donde iba. Este hombre que había resucitado estaba muy paranoico debido al conflicto. No me refiero a eso de una mala manera. Solo quiero describir la situación. Estaba en su casa y comenzaba una adinación entre dos miembros de la familia. Literalmente se levantaba y corría y se escondía en el baño. Se escondía porque veía el efecto de la amargura en la eternidad y le aterrizaba tanto que corría y se escondía. Sin embargo, la amargura es algo que las personas intervienen en todo el tiempo. De hecho, se ha empoderado, acentuado, enfatizado en el clima de conflicto político en el que vivimos en este momento. Creo que, ya sabes, decimos que Dios no es republicano, demócrata, libertario, independiente o socialista. Rellena los espacios en blancos con lo que quieras. Lo entiendo. Él no lo es. La pregunta no es ¿de qué lado está Dios? La pregunta es ¿estamos de su lado? Porque hay cosas que Él le desprecia y ama. Mike Bickel hizo la mejor declaración para ayudarme a atender mucho de esto. Él dijo, la era de Dios siempre está dirigida a todo lo que interfiera con el amor. La Escritura dice que podemos estar enojados y no pecar. Entonces, la noción de que el cristiano viene a un lugar donde no hay emoción, eso es budismo. Eso no es cristianismo. Eso es Spock en Star Wars. No quiero ser como Spock en Star Wars. ¿Quién? Star Trek. Star Trek. Gracias. ¿Sabes lo que quise decir? Spock en Star Trek. Sí. Todos son iguales. Lo siento. Perdón. Créeme. Perdón. Perdón. Créeme, he cometido muchos errores peores a la hora de películas. Tiendo a olvidármelas. Me siento en United Airlines y enciendo la pantalla para una película. Si aguanto cinco minutos es casi un milagro. Oh, estúpida película. La cambio. Esta no va a ninguna parte. La cambio. No importa. Va muy bien. No importa. Así que Spock en Star Trek. Lo tengo. Muy bien. Las Escrituras dicen enójate pero no peques. La emoción de la ira es natural. Si no te enojan ciertas situaciones que surgen en tu vida o en la sociedad y la cultura algo está mal en ti. Simplemente no puede llevarte al pecado. No puede llevarte al resentimiento. No puede llevarte a la amargura. No puede llevar a la autopromoción, la reivindicación, a las represalias. Estar enojado es una señal de que estás vivo. Si ves o maltratando a un niño y no te enojas entonces estás muerto. Hay algo realmente incorrecto porque se supone que eso debe provocarte ira pero también parece que nos ubica en un lugar donde nos convertimos en soluciones redentoras. Soluciones redentoras. Mira, si estoy amargado mi volumen aumenta pero mi influencia disminuye. Las personas amargadas pierden la confianza rápidamente porque todos en la sociedad y en la cultura buscan personas en quienes confiar. Votamos por este político, elegimos esta medida, nos mudamos a este barrio, escribimos a nuestros hijos en esta escuela. Siempre es un problema tratar de encontrar dónde podemos depositar nuestra confianza. Las personas amargas no son dignas de confianza. Entonces Dios dice enójate pero no peques pero luego contiene con esta declaración en Efesios 4. Él dice enójate pero no peques. Luego dice no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Entonces aquí está el trato. Comenzamos el día con lo que Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es? Al comienzo de mi día he decidido vivir de manera redentora y antes de que peguen contra mí estoy dispuesto a perdonar. es el compromiso de que voy a vivir la vida como una persona que perdona. No significa que el abuso sea incorrecto. No significa mentir, robar o nada de lo que puedan hacernos a ti o a mí. No significa que esté bien. No significa que las cosas estén bien. Simplemente significa que no voy a ser controlado por los pecados de otra persona. No voy a dejar que el espíritu de amargura dicte mis pensamientos y mis sentimientos. Me elevaré por encima de estas circunstancias porque voy a contribuir con la sociedad. ¿Qué pasa cuando estoy lleno de amargura? Me estoy aferrando al pasado. Si me aferro al pasado no puedo aferrarme al presente y brindar soluciones redentoras. Es una de las cosas que el enemigo usa para maternos alejados de ser una influencia positiva, creativa en la cultura y la sociedad. Es para mantenernos casados con el ayer. Si estoy unido a los efectos de ayer entonces realmente he perdido mi capacidad de tener un efecto positivo en el mundo que me rodea. Entonces tenemos este mandamiento de no dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Aquí hay otra más. Juan el Bautista hizo esta declaración. Él dice produce fruto de tu arrepentimiento. Produce fruto de tu arrepentimiento. Tiene que haber evidencia. Cuando reclamamos realidades espirituales tiene que ser medible en lo natural. Jesús dijo si dices que amas a Dios a quien no puedes ver y odias a tu hermano a quien puedes ver eres un mentiroso. Porque reclamar una realidad invisible tiene que ser medible en lo natural. Hay que realizarlo en lo natural. Tiene que haber un efecto. Por ejemplo, si siento amargura hacia alguien y lo perdono, mi comportamiento hacia ellos tiene que cambiar. Ahora, como dije antes, no significa que si hay una situación abusiva, si han robado o hayan hecho lo que sea, no significa que la confianza se haya reconstruido. Simplemente significa en la medida en que dependa de mí estoy viviendo en paz y no estoy siendo controlado ni manipulado por la circunstancia de ser herido o maltratado sea cual sea la situación. Por lo tanto, tenemos este problema de no dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Entonces, comienzo mía como una persona redentora. Hoy, antes de que suceda algo, he determinado. No importa lo que pase, hoy viviré como un perdonador. Voy a vivir como un perdonador. Voy a liberar a la gente. Me niego a estar atado por la amardura a través de las acciones de las personas. Número uno. Pero luego me aseguraré de que al final del día no deje que el sol se ponga en mi ira. Puede que esté experimentando frustración, enojo porque esto sucedió, sucedió, estuvo mal, esto estuvo mal, pero no voy a dejar que eso me controle. Entonces, al final del día, tengo que asegurarme de irme a dormir con paz. Si no lo hago, entonces, esa forma de falta de perdón se pone bajo la piel y es una infección. Se teje en mi personalidad, se teje en mi conciencia, en mi pensimiento. Se convierte en parte de la tela de quien soy. Cuanto más tiempo lo dejo allí, más empiezo a definirme. Jesús quiere que tengamos todos los días un nuevo comienzo donde nos convertimos en verdaderos contribuyentes a la sociedad. No podemos hacer eso bajo la influencia de la amargura. Recuerdo que hace años estaba aconsejando a alguien. ¿Te he mencionado que ya no aconsejo? Tantemos una canción ahora mismo de agradecimiento al Señor. Hay una canción en mi corazón, quiero que sepas eso ahora. Estoy experimentando gran alegría de todas formas. Estaba sentado con esta pareja en consejería hace mucho tiempo. ella estaba enojada porque él había hecho algo diez años antes. Son muchos de los soles que se pusieron en esa ira. Y son amigos, entonces estamos hablando y me enteré que ella ha estado llevando esto durante años y yo dije, bien, entonces la miré y le dije, ¿alguna vez te arrepentiste por lo que hiciste? Él dijo, sí. Yo dije, bueno, ¿dónde está la evidencia? Ahora, eso no fue una acusación, suena un poco duro, pero fue solo una conversación porque la Escritura dice, produzcan fruto de su arrepentimiento. Si su decisión interna no afecta su comportamiento, no tiene pruebas de que haya perdonado. ¿Se entiende? Si no afecta el comportamiento, entonces es solo una filosofía. Él no nos llamó una filosofía del perdón. Él nos llamó un estilo de vida de perdón. tiene que ser probado a través de la acción. Entonces dije, ¿tienes alguna evidencia? Él dijo, no, yo no. Yo dije, está bien, reunémonos de nuevo la próxima semana y solo tráeme algo de evidencia. Así que, pasó una semana, se sentaron, la miré y yo dije, ¿hay alguna evidencia? Ella va, no. Lo miré a él y le dije, ¿tenés alguna evidencia? Sí. Él comenzó a hacer esta lista y sus ojos se abrieron y ella se dio cuenta de que ella se había convertido en el problema. Él lo causó, pero debido a la amargura, ella lo extendió. ¿Tiene sentido? Déjame reformular esto. Su amargura la cegó a la realidad de su arrepentimiento. Mira, la amargura distorsiona la vista, la perspectiva, la distorsiona, envenena cómo vemos, no solo la situación o la persona que nos ha hecho daño, sino la vida en general. La vida en general se interpreta a mi historia de dolor, a través de mi historia de dolor. Entonces, ahora estoy incluso, incluso si no estoy sin perdonar, si me aferro a estas cosas, a estos problemas de dolor en el pasado, si me aferro a ellos, incluso si no soy una persona amargada, todavía dan forma a cómo veo las situaciones actuales. Y para que seamos instantáneos en la temporada fuera de ella, para que podamos ser redentivamente funcionales en cualquier situación, significa que ayer no puede tener una influencia duradera de mi vida, exacto por lo que Jesús ha hecho. De vuelta a la historia, entonces dije, ¿tienes alguna evidencia? Él dice, sí, él comenzó a hacer una lista y ella se dio cuenta de que tenía razón. Él tenía evidencia de su perdón. El punto es, cuando perdonas a alguien, abrazar la filosofía de ser un perdonador no va a solucionar el problema. Pero cuando hay acciones medibles, tal vez es que te tomas un día para llorar y orar por esa persona, tal vez haces una llamada telefónica, recuerdo hacer llamadas telefónicas específicas a personas que realmente me habían lastimado. Los llamaría para bendecirlos o para honrarlos o de alguna manera servirlos. Y me dolía tanto por dentro, pero lo único que dolía era la parte que se suponía que estaba muerta, entonces no era un gran problema. No protejas lo que debería estar muerto. someterlo a la obediencia de Cristo, someterlo a la obediencia, a las acciones de obediencia. Entonces, aquí está el trato, si perdono a este individuo, entonces necesito algunos cambios de comportamiento. Digamos que fui avisado hace 20 años, están muertos, bueno, no puedo hacer nada por ellos ni para ellos, pero, ¿sabes qué puedo hacer? yo podría orar por la bendición de Dios sobre sus descendientes. De alguna manera, poner en una acción, tal vez esa persona vive al otro lado del planeta, pero usted se presenta ante el Señor y dice, Dios, sé que no merezco tu perdón y me perdonaste. Te pido que le des esa misma misericordia a este individuo que me lastimó. Lo que he traído a mi vida como disciplina regular en los últimos meses y un año más o menos es que ha venido a mí y nos gusta tomar comunión muy a menudo. Ya lo he llegado a través de esto, al menos muchos de ustedes en parte, pero nos gusta tomar comunión a menudo casi todos los días. De hecho, la tomo esta mañana. Eric y yo venimos temprano a la mañana de 5 a 5 y media am para venir a orar para estar listos para el día. Entonces, me gusta traer la comunión conmigo para que pueda orar. Lo que hago es orar por cada miembro de mi familia. Hago la confesión del Señor por sus llagas somos sanados. Oro por los que necesitan milagros. Sostengo la sangre del Señor. Hago la proclamación en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor. Menciono a cada miembro de la familia. Oro por ellos de manera única, individualmente. Pero luego me muevo hacia la radio donde oro por aquellos cuyos ministerios realmente se han posicionado para oponerse a mí o para escribir un libro públicamente o tal vez tienen conferencias para socagarnos. Tal vez rompan, critiquen o critiquen un libro que he escrito, sea lo que sea, rellena los espacios en blancos. Han tomado una posición pública por oponerse a mí. Los he encontrado en el aeropuerto cuando aterracé aquí. He tenido situaciones raras. protesta de pancartas en frente a las conferencias que hago. Es porque me quieren mucho y simplemente no lo saben todavía. Uno de ellos, Chris, estaba enojado porque mi nombre estaba en la junta de protestas y su nombre no estaba allí. He estado un poco molesto por eso. Pero de todos modos, hay personas en mi lista, tres que son reconocidas en todo el mundo que han tomado esta posición para oponerme. Nunca critiques a un sirviente con el amo de ese sirviente. Nunca un creyente tiene el derecho de acusar a un creyente ante Dios. No tenemos ese derecho. Entonces, lo que hago es traer su nombre ante el Señor y orar. Esta mañana oré. Dios, oro para que no les falte nada. Que todo lo que necesitan en la vida, ya sea en sus finanzas, ya sea a favor, ya sea a puertas abiertas porque predican el Evangelio, abre puertas para el don que les has dado. Ora por la bendición del Señor por ellos. Pero lo que a mí me gusta orar por ellos es, Padre, te pedí que les des la alegría de tener hijos que tienen hijos que te sirvan de todo corazón. que tuvieran el privilegio de tener hijos, nietos, bisnietos que te sirvan con todo su corazón. Dales esa alegría y ese placer. Lo que debes hacer es tener evidencia de que se ha tomado una decisión interna y que se está llevando a cabo. A veces esa es la oración, a veces es un regalo, a veces es una llamada telefónica, pero algo que hacemos solo para asegurarnos de que la Escritura dice, en la medida que dependa de ti, ten paz con todos los hombres. Haz todo lo que puedas hacer de tu lado para mantenerte sin mancha por el espíritu y amargura. Amén. Aún no hemos llegado a Hebreos 12, ¿verdad? Solo confía en mí que estás bueno. Déjame hacer un comentario más de lo que vamos a leer. Debido al conflicto político agravado que existe en nuestro país en este momento, necesitamos que las personas mantengan valores rectos sin volverse amargados. Una de las cosas más difíciles del mundo es ministrar a un grupo de personas sin tomar sus ofensas. De hecho, déjame hacer dos comentarios más. Es desafiante, escucha cuidadosamente. Es muy difícil entregarte a un grupo de personas sin captar sus ofensas. Por ejemplo, es muy difícil ministrar a los pobres sin ofenderse con los ricos. Es muy difícil ministrar a los ricos y no sentirse ofendidos con aquellos que no trabajan. Es muy difícil ministrar a los niños y no sentirse ofendidos con los adultos que no dan prioridad la vida de un niño. Es difícil ministrar a los adultos y no ser ofendido por una generación más joven que no les muestra respeto. Es difícil ministrar en una carrera sin ser ofendido por otra carrera. La lista sigue y sigue y sigue. A veces, los ministerios de las personas se definen por lo que se ofenden en lugar del ministerio real del Evangelio. Creo que a Dios le importan los problemas que están en en juego en cualquiera de las naciones representadas en este lugar. Él no tiene opiniones. Él tiene la razón. Fue José quien vio al Señor y dijo, ¿de qué lado estás? Y el ángel del Señor dijo, ¿de qué lado estás tú? Esa es la verdadera pregunta. Habiendo dicho eso, no creo que en muchas cuestiones al enemigo le importe cuál es su opinión siempre y cuando deje el carácter de Cristo para defenderlo. En muchas áreas de nuestra vida no creo que al diablo le importe en lo más mínimo cuáles son tus convicciones con respecto a un problema siempre y cuando abandones el carácter de Cristo para defenderlo. Hebreos 12 ¿Están bien? Casi tenemos que terminar y finalmente estoy llegando a la Biblia. Ups. Muy bien, versículo 12 Hebreos 12 versículo 12 Tengo esa frase subrayada asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor porque sabes que después cuando quiso heredar la bendición fue rechazado porque no encontró lugar para el arrepentimiento aunque lo buscó diligentemente con lágrimas. No se salten los pasajes confrontables de las escrituras no los salten no solo lea los versículos que los hacen sentir como el rey de la tierra lea las cosas que cortan profundamente porque las necesitamos el temor de Dios es una gran parte de nuestro caminar con Cristo esto es parte de ello versículo 15 asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote causa dificultades y corrompa a muchos esta frase sobre la amargura y la profanación de muchos ha sido una frase que ha estado en mi mente durante varias semanas he estado esperando el día de hoy feliz día de acción de gracias por cierto estoy agradecido estoy agradecido pero estará más agradecido si no estás amargado ¿sabes? ha pasado por mi mente las últimas semanas porque podía sentir y ver el efecto contaminante de una persona de la amargura en otra persona y donde el Señor nos está llevando es más profundo en los lugares de servicio de amor de cuidado de influencia pero no podemos sobrevivir si no sabemos cómo resistirnos a recibir las ofensas de las personas que amamos y cuidamos porque muchos se contaminan estaba hablando con unos amigos hace dos semanas pudimos pasar un tiempo juntos tenían un tipo de reunión de cumpleaños o fiesta me olvido de lo que era ahora algo en la comida no sabía nada bien todo el mundo simplemente siguió adelante y se lo cambió aunque no sabía bien entonces los golpeó todos tenían intoxicación por la comida todos menos dos personas todos los que comieron eso tenían intoxicación por la comida muchos fueron contaminados si comes la comida de la crítica y la acusación estás siendo envenenado con comida si pudiera orar una cosa por hoy sería que estuviéramos ridículamente agradecidos o nos hiciéramos alérgicos a la amargura se romperían en colmenas o algo así empezarían a teolar no importa lo que sea pero de alguna manera comenzarían a manifestarte cuando te mueves con amargura porque es así de mentiroso para ver el efecto de la amargura en el alma humana para ver el efecto en una familia no den cuenta de que hay historias horribles representadas en este lugar por las que has pasado que no puedo explicar he pasado suficientemente tiempo individualmente con personas para saber que las personas que unas personas hacen otras personas es una locura es simplemente estúpida pero no hay libertad para ti fuera del perdón simplemente no hay simplemente no la hay nos contaminamos con nuestros propios pensamientos entretenidos de acusación Pablo hizo esta gran declaración en Filipenses 4 lo siento debería darte referencias y si actuara de manera conjunta tendría versos en las pantallas con las referencias y tú serías más inteligente gracias a ello Filipenses 4 verso 8 dice lo que sea hermoso lo que sea de buen informe piensa en estas cosas si estoy luchando ¿alguien más tiene acusaciones de alguien más que en tu mente como mil por minuto? tal vez no mil pero solo cien por minuto la acusación es que vienen si no me opongo activamente a eso no reprendiéndolo sino reemplazándolo él solo puede plantar un pensamiento donde no hay pensamiento tengo personas que realmente han afectado mi vida de una manera no positiva sin embargo sé que tienen una relación con el Señor lo que he tenido que hacer es llegar al lugar donde realmente temo a Cristo en ellos para que les muestre el respeto Jesús los ha redimido Él ha cambiado su vida Él la ha perdonado no son perfectos pero yo tampoco no nos llegamos bien algo pasa esos pensamientos bombardean la mente si no puedo obtener la victoria de esa manera orando agresivamente por ellos no contra ellos entonces solo dirigió mi atención a mi esposa porque ella lo es todo en Filipenses 4 versículo 8 ella es adorable ella es de buen informe ella es todas las cosas enumeradas entonces solo pienso en ella y soy libre en ese momento estoy bien lo que sea que funcione podés pensar en mi esposa también adelante lo que no me puedo permitir es dedicar tiempo a pensar en algo que tiene el potencial hecha raíces en mí y determinar quién soy escúchame los pensamientos amargados no están bien no están bien porque es lo que procede del encarcelamiento a algo que nos destruye digo esto porque me preocupa lo que oigo y veo me tomé un tiempo para reflexionar sobre cuando crecí viendo lo que sucedió con las personas que traté de ayudar a los abogados que fueron a matar a alguien solo cosas locas los dos que más me asustaron son las dos personas en una iglesia a la que iba a servir estaban simplemente poseídos por la amargura del resentimiento y no pudieron razonar no veo eso aquí pero también sé que tú y yo estamos hechos de lo mismo y si alguien más puede hacerlo mal entonces yo puedo hacerlo mal por lo tanto quiero asegurarme de que tengo las herramientas en el lugar donde puedo caminar en el perdón caminar con reversión y la respuesta no es crear una gran defensa la respuesta es una buena ofensa una buena ofensa es una buena defensa mantén el balón fuera de las manos del enemigo simplemente no le des el lugar no le des ningún lugar no tiene derecho a establecer influencia entonces aquí está el trato estoy orando para que todos en este lugar se fueran alérgicos al resentimiento que el nivel de discernimiento en tu corazón y en el mío en tu corazón y en el mío sea tan elevado que si nos acercamos a él automáticamente lleguemos a la redención sabiendo que no podemos permitirnos ser influenciados por esto que es enviado por los poderes de la oscuridad sí mi esperanza es rara vez pienso en la supervivencia pienso en termos de superación ¿sabes? no quiero ser el último de pie quiero ser parte de un ejército que realmente hizo una diferencia entonces obviamente no quiero ver a la gente caer en ese espíritu de amargura caer a ese control pero más que eso quiero ver un ejército redentor empujado hacia lugares de influencia cada vez más profundos personas que saben perdonar ¿sabes que has leído frases de algunos de los héroes de nuestra nación atrás de los años tú has leído las frases lo siento los tengo en mi iPad no pensé en traerlas las frases de Martin Luther King algunas de sus declaraciones sobre el perdón declaraciones muy profundas el lugar de influencia es realmente dado a aquellos que saben perdonar y oro eso para ti oro eso para mí que el Señor continúe empujándonos a lugares de influencia porque sabemos lo que es caminar como un ejército redentor de perdonadores porque no te pones de bien conmigo vamos a orar juntos vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a suponer que nadie aquí está amargado con nadie amén amén nadie pero si lo estuvieras viene alguien a tu mente oh eso es tan divertido no no nadie 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 mi papá solía tener esta declaración él dijo cuando le lavas los pies a otra persona descubres por qué caminan como lo hacen algunas personas pueden sentirse ofendidas porque no se sentirían si se lavaran los pies y se dieran cuenta de que por eso cogen como lo hacen tiene mucho sentido padre haznos alérgicos deja que las alergias se propaguen por la habitación ahora mismo en el nombre de Jesús saben a lo que me refiero ¿verdad? yo oro Señor oro por una gracia para vivir de manera redentora a un nivel que está más allá de lo que hemos conocido has levantado el velo por así decirlo nos ha dejado tener lugares de influencia para servir y para amar bien solo pido Dios danos discernimiento danos una gracia en cada entorno poder ser una influencia del perdón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús un nivel de Jesús a un nivel de Jesús y a un nivel de Jesús Gracias por ver el video.